Laburar mucho en conjunto, en equipo, y bueno, las cosas ya se van a ir dando a poco. Hoy es positivo que hayamos sacado un punto, porque no pudo entrar, pues lo dije recién, si hubiese entrado el partido hubiese sido otra cosa, así que nada, vamos a buscar el partido que viene. Hubo mucho vértigo, ¿no? Por allí hacía falta quizás una pausa. Sí, sí, por ahí ellos jugaban mucho la segunda pelota, y bueno, eso nos hizo el partido más lento, y bueno, nosotros también teníamos que salir a buscar esa jugada y se dio así. ¿Ese vértigo, esa dinámica es algo ya inherente a unión? Sí, sí, nosotros ya sabemos que tenemos que correr y meter todos los partidos, las cosas ya se van a ir dando.